Llegaron a Ecuador la esposa e hijos del peligrosísimo narco ecuatoriano José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de la violenta organización narco-criminal Los Choneros. Los expulsamos de Córdoba y de la Argentina. En un importante golpe al narcotráfico, las autoridades argentinas lograron la expulsión de la esposa e hijos de José Adolfo Fito Macías Villamar, conocido líder de la temida organización criminal Los Choneros. Este peligroso narco ecuatoriano ha estado involucrado en una serie de actividades ilícitas que han causado un gran impacto en la región. El operativo de expulsión se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, donde se encontraba residenciada la familia de Macías Villamar. Las autoridades argentinas, en colaboración con las autoridades ecuatorianas, lograron detener a la esposa e hijos del narcotraficante y procedieron a su expulsión hacia Ecuador. José Adolfo Fito Macías Villamar es considerado uno de los líderes más buscados en Ecuador y su organización, Los Choneros, ha sembrado el terror en varias ciudades del país. Esta banda criminal se dedica al tráfico de drogas, extorsión, secuestro y homicidios, generando una ola de violencia y desestabilidad en la región. La llegada de la esposa e hijos de Macías Villamar a Ecuador ha generado un gran revuelo en el país. Las autoridades ecuatorianas están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y evitar que se produzcan represalias por parte de los miembros de Los Choneros. Se han reforzado las acciones de vigilancia y se ha intensificado la búsqueda del narcoprófugo. La cooperación entre los países de la región es fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La expulsión de la esposa e hijos de Macías Villamar demuestra que la colaboración entre las autoridades argentinas y ecuatorianas puede dar resultados positivos y contribuir a desmantelar estas peligrosas organizaciones criminales. ¡Gracias!